Música Importante es cocer las papas y moler en caliente. Vamos a condimentar entonces con ají amarillo, aceite de oliva, sal gruesa, jugo de limón. Vamos a hacer una lactonesa, que es una mayonesa que se hace a base de leche. Leche entera, vamos a empezar a procesar y agregar el aceite. Láctonesa. Tenemos aceitunas y le vamos a quitar el cuesco. Agregamos las aceitunas, sal. Tenemos pimiento rojo. Voy a alinear el pollo también con lactonesa. Sí, bulé. Voy a dejar unos para decorar. Y por último, la palta. Armamos nuestra causa. Para eso, vamos a tener un cortapasta, poner un poco de aceite, papa. Quede uniforme en la base. Pimentón molido. Pollo. Palta, más papa. Con cuidado, vamos levantando. Espolvorear sí, bulé. Huevito de codorniz. Tenemos unos rabanitos. Saludos. 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 Saludos.